¡Corre! ¡No! ¡No, a la dentro! ¿Quieres que te las cambiemos? ¡Venga, a todos los cojines! ¡Corre! ¡Ay, qué le pasa! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que me muero! ¡Venga ahí, coño! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No sirve! ¡Mato a alguien! Literal. Es que eso era lo que yo llevaba dentro. Es decir, como se lleve otro, arranco una cabeza. Mira, estoy viendo una. ¿Dónde? Tranquilo, amor. Tranquilo. ¡Ah, mira a los cabrones! A quien quieras, venga. Pedro y Marina, ¿quiénes son? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Llave negra para Pedro y Marina! ¿Y las piedras? ¿Debajo de las piedras? Un momento. Ven, ven, ven. Vaya a ser que... ¡Qué pocos zorros sois! Vamos a ver. Sí. Sí, una. ¡Camina! ¡Camina! ¡Camina, camina! ¡Camina! ¡Es mejor ir despacio! ¡Corre! ¡Que me muero! ¡Venga, corre! ¡Corre caminos! ¡Espir y González a nuestro lado no es nadie! Vale, vamos a pensar. Vamos a pensar, no. Vamos a buscar. No, no. Adel y yo van aquí. ¿Tú quieres ponérsela a ellos? Sí, sí. Si no la han puesto ellos, los cabrones. ¡Venga el triángulo del mar! ¡Llave negra para Cintia y Miguel! Carly y Celia han ido ahí a ponernos una llave negra y se ha visto un poquito que no querían que tuviéramos la suite. ¿Sí? ¿Qué va? Imaginaciones tuyas. No hay nada, chicos. Lo estamos cepillando todo. Sí, todos por ahí. Sí, todo. Hemos cepillado todo ya. Bueno, por lo menos hemos encontrado una. Vamos a aquel. ¡Ah! ¡Hostia! Ya tienen marzo. Sauli y Bea, ¿qué haces, bro? Pedro y Marina. Negro. Vale, amor. Dale. Venga. Toma, cámbiasela. Nosotras si ganábamos queríamos cedérselas a ustedes, ¿eh? Sí, sí. Lo sepáis. Estamos en medio. Intentamos hacer trampitas, pero no pudimos. Es que somos muy traviesas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué puta madre! ¿Viste? Teníamos ya las cinco. Una, dos, tres. Ya teníamos las cuatro. Ya teníamos las cuatro. Los otros tres. No han tapado dos. Tú, una. Ya está, ya está. A ver. Y a correr. ¡A chuparla! Lo siento, chicos. Un cojín en el salón, tío. En el salón. Dentro. Si tú apretabas así... ¡Tío! Pero ¿dónde has encontrado? Más que nadie. Ah, pero se han puesto negra encima todo el rato, ¿no? ¡Hemos ganado una swing! ¡Vamos! A ver, no. Hay un malentendido. La suite es de la villa. Habéis ganado una noche en la suite. ¡Ale, mi niño! ¡Qué! Hagia! Ay! ¿Vais? Aquí hagas un tipo deathy fadal. Y ¡Gracias!